para la partida de la última prueba válida para el 5 y 6 desde el hipódromo nacional de Valencia moviéndose un poco la yegua inigualable en el puesto atención va a darse la partida para la secta del 5 y 6 antibélica número 4 y Tiffany son las favoritas en un 5 y 6 que hasta ahora nos ha presentado ejemplares muy jugados en todo el país allá se mueve bastante la yegua copiosa colocándose mejor ahora el jinete de Maripop en total son 14 competidoras con 12 números para el 5 y 6 en la prueba final de este popular juego nacional un ligero retraso en la salida de esta prueba el juez esperando el momento oportuno listas partidas partida sexta válida para el 5 y 6 bastante pareja la partida sale inigualable por el lado exterior también la yegua Gerona y ahora surge por el centro de la cancha la yegua antibélica y está pasando antibélica la gran favorita y saca ya dos cuerpos de ventaja atacando viene ahora por el lado interior la yegua Rofali la número 2 en el tercero ataca inigualable en el cuarto lugar Maripop en el quinto lugar Gerona luego está atacando Miskoki después está atacando la yegua Tiffany por el lado interior y ya Tiffany surge en el tercer lugar se fue a la punta la yegua antibélica Tiffany ahora empieza a perseguirla dos cuerpos Gerona muy bien colocada en el tercero en el cuarto lugar viene atacando inigualable en el quinto Maripop luego trata de avanzar por el centro de la cancha la yegua Clapi también la alguirucha que mejora bastante desde el fondo acercándose así a la última curva está atacando Gerona por fuera Gerona se viene junto con Tiffany contra la puntera antibélica Gerona rebasando por el centro pero ahora Miskoki ataca también por el lado interior Miskoki pasando por el centro de la cancha y viene avanzando igualmente la yegua Gerona en los tragos finales está dominando Miskoki la número 6 les gana Miskoki no hay enemigas para Miskoki Gerona para el segundo ganó Miskoki número 6 en el segundo lugar Gerona en el tercero Maripop en el cuarto lugar Tiffany en el quinto puesto la número 5 aquí Comaná miskoki Música M triste Música